¡Hola! ¿Sabéis de dónde salieron esas calabazas decoradas con caras de malas? ¿Y el juego de truco o trato? ¡No te cuento! Cuando los indoneses se fueron a trabajar a América no podían dejarse olvidadas sus calabazas Jacky o Lantern o Jacky el de la linterna o Jacky el tacaño El nombre de Jacky se refiere a un irlandés bastante malo que fue castigado a vagar eternamente por las tinieblas y solo podía llevar con él un trozo de carbón encendido para ver entre tanta oscuridad Jacky muy listo lo colocó en una calabaza para que el carbón ardiera bastante tiempo y así no se quedara nunca a oscuras Dicen que en todas las noches de Halloween Jacky se dedicaba a ir por las casas con su calabaza iluminada pidiendo truco o trato ¿Quién se atrevía a no querer un trato con él? ¡Estaba perdido! ¡Uh! ¡Era malo! ¡Malísimo! Y se dedicaba a echar maleficios a los que no quisieran paquitar y elegir un truco ¡Ay! Lo mismo sucedió hoy con las brujitas de brujitos que van pidiendo dulces de puerta en puerta Si el dueño de la casa no quiere darle son mucho menos dulces ¡Mmm! ¡Que se agraden! ¡Porque las travesuras mágicas son tremendas! ¡Ah! 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 ¡Ah!